Es el mejor día de mi vida Sí, el mío también Voy a buscar una mini mirina, ¿querés? Te siento respirar detrás de mí Como una sombra, como un fantasma Y cuando miro nunca estás allí Solo te siento respirar detrás de mí Hoy la vida me parece tan absurda Si en las calles tu sonrisa ya no encuentro Y la historia de este mundo es un desierto Si en la historia de mi vida no te tengo No digas nada porque tengo miedo Que no sea todo lo que espero Déjame que sueñe, ¿qué dices? Te quiero, te quiero No digas nada porque tengo miedo No digas nada, no quiero que sepas Todo lo que siento cuando tú estás cerca Calla, no te atrevas a decir Te quiero, te quiero No digas nada porque tengo miedo Te siento respirar ¿Querés otro café? No, mi amor, gracias ¿Estás seguro? Mirá que estás cansado, manejaste toda la noche Estoy tan feliz que puedo manejar dos semanas más ¿Me atendés? Sí ¿Hola? ¿Y cómo salió todo? Perfecto, ya estamos en camino ¿Y están todos bien? Sí, Clarita, claro Vos quedate tranquila Bueno, buenísimo Entonces los espero Mandan un beso a los chicos ¿Y me podés pasar con Laura? Que acá hay alguien que me está volviendo loca Sí, espera ¡Laury! Para vos ¿Hola? Hola, Laura Mentirita, ¿cómo te vas? ¡Mastro, ¿qué hiciste? Pero te volviste loco, Lene ¡Todo un adoquín con patas! ¿Qué hacés? No, no, ustedes no se metan, ¿eh? Cuando tengan novio me van a entender Paren un poco, paren Paren Miren allí Álvaro ¿Creen que paremos? Que se pudiera todo, Lucas ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué habrá pasado, mi amor? Seguro que nos están buscando a nosotros Estamos fritos